La librería Ofki nace de la editorial Ofki, entonces nació como una plataforma, un lugar donde vender los propios libros. El nombre Ofki viene del Istmo de Ofki, que es un istmo que está en el sur de Chile. Ofki está aquí en el sector conocido como Avenida Alemania, estamos cerca del mall, entonces la gente sale del mall y se ve el letrero al fondo, entonces pueden caminar hacia allá. La editorial es una editorial centrada en libros, en relatos de viaje, en historia del sur de Chile, en literatura también del sur, y con un fuerte enfoque como de colonial, con textos que eran coloniales pero dándole otras lecturas. Entonces hay mucho trabajo de archivo, recuperación de libros que están fuera de circulación, textos de misioneros de la Araucanía, textos de Cahuéxcar del sur, textos de expediciones antiguas, todo lo que tiene que ver con viajes, con sur de Chile, con pueblos indígenas, con también toques de botánica. Yo llegué a Ofki como un cliente de la librería primero, tenía cerca de un taller donde yo escribía y rápidamente estábamos asociándonos para ver cómo fortalecer el entorno del libro acá en la ciudad de Temuco y con eso después vinieron más colaboraciones como ediciones de algunos libros, apoyo como librero en varias instancias, en feria y también hasta de intérprete en otros idiomas, muchas cosas ya después se desarrolló una amistad que fue acompañada de este trabajo en conjunto. Tenemos un carro que recorre la región y los parques nacionales o lugares de destino del verano para vender libros y acercar en los libros a donde está la gente. Buscamos rescatar las editoriales independientes de todo Chile, tenemos editoriales de La Serena, de Magallanes, de Puerto Montt y además rescatar también la obra de autores locales. Entonces el foco está puesto en lo independiente por un lado, en lo local y en lo que toca los temas también pertenentes a nuestra editorial. El concepto clave de ahí es que está anotado en nuestra vitrina que es Biblio Diversidad. Quiere recuperar el rol de las librerías como espacios culturales en donde se ven conversaciones, se ven lanzamientos de libros. El viaje es un motivo que está desde las raíces de la librería, de la editorial y siempre está presente desde el book track, que el lema del carro es no hay literatura sin viaje, y algo que adoptamos también con nuestro catálogo que está lleno de viajes, es un motivo que está ahí, presente. También el viaje de libros de otras latitudes acá, que sirvan también para los lectores de acá, y la ruta, el concepto de camino. El viaje siempre es algo que está muy presente en Oski.